¿Qué está pasando? No sale nada. Los catalanes fueron a los... ¿Qué son los polls? Ah, bueno, fueron a la huelga hoy con el récord de participación de más del 80% de votantes. Sin embargo, el problema de la región está lejos de resolverse. Las urnas han revelado una sociedad dividida, de separatistas y constitucionalistas. El partido que ha soportado a los catalanes, la intervención catalana, ha sido el más votado. Sin embargo, han fallado en tener suficiente apoyo del gobierno. Continuaremos siguiendo el... 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 el contaje. Desde España, Barcelona.